El primer gol de la jornada, espectacular lo que hace Daniel Ludueña, el primer gol del partido, el 1 por 0 para el equipo de Santos, que me parece señor Medrano, usted estuvo en la comarca lagunera hace unas horas, vi mejoradito al equipo de Daniel Guzmán y me sorprendió mucho el bajo rendimiento del actual campeón del fútbol mexicano. El partido más tranquilo que Santos ha tenido en el torneo, lo ganó prácticamente caminando el equipo de Daniel, al minuto 4 convierte el gol Ludueña y a partir de ahí solamente hubo un equipo en el terreno de juego, Santos, inclusive debió ser más holgado el marcador porque de veras la superioridad del cuadro lagunero sobre Atlante fue impresionante y lo del cuadro campeón sí llama poderosamente la atención, la actuación de hoy, la verdad, decepcionante de Atlante. Y esta actuación de Santos viene a confirmar lo que viene trabajando Daniel Guzmán desde la temporada pasada, esto no es una casualidad, esto no es un día juego bien, un día juego mal, otro día me pasan por encima, Santos tiene una estructura, Santos juega de una manera, con un estilo, con una personalidad desde que llegó Daniel Guzmán y se confirma cada semana y va a ir a más. Santos la temporada anterior nos dio una gran lección de cómo podía jugarse la temporada regular, después ya no le alcanzó en la liguilla, pero aquí va poco a poco y ojalá pueda llegar a punto para la fase final. Me parece que la eficiencia de Santos va de menos a más, quizás no va a ser tan espectacular, bueno que este partido fue totalmente espectacular, como el torneo anterior, pero sí creo que va a ser más eficiente, ya tiene una experiencia de que hay que ir paso a paso, de que no se puede adelantar, digamos, los pronósticos, creo que va paso a paso, está en su mejor momento el equipo y además siempre con la afición que los apoyen condicionalmente. Hoy sin Ortiz, sin Jiménez Luis y me da mucho gusto que empezamos a ver a Osvaldo muy bien, ¿eh? Sí, tiene ya un once ideal, ¿no? Este, muy estructurado, hoy faltó Ortiz, cuando estamos viendo aquí esta situación de Bermúdez, que pudo haber de alguna forma condicionado el partido, pero en general Santos fue mucho mejor y esta capacidad, ya hablaron de varias de las virtudes, y la otra, esta capacidad de levantarse de un golpe fuerte que le propinó a Guadalajara, ¿no? En un partido bastante equilibrado que remontó, que empató y que el último minuto le ganaron, ¿no? Esa capacidad de revertir ese tipo de situaciones, y un equipo, a diferencia de América, venimos platicando, un equipo que para la forma intentan ganar los partidos a través de jugar bien, y si esa es la forma, seguramente serán mucho más seguidos los triunfos porque buscan jugar bien al fútbol. Casi todo, tenemos gol olímpico hoy en la comarca. Sí, muy bien, Ludueña, seguramente que Bermúdez estaba en el segundo poste, me parece que el Atlante de hoy no es termómetro, para medir a ningún equipo. Si el equipo atlantista siente que están todavía en el título, que sigan en esa, ¿eh? Porque futbolísticamente están a años luz de lo que fueron en el torneo. El equipo de Ludueña al equipo que sea es perfecto, o sea, desde la manera en que lo controla, cómo se va quitando gente y cómo define, es un portento. Creo que hace mucho tiempo no veíamos un gol de esta mañana. ¿Y esta jugada? Tiki, Tiki, señor García. Un tipo tan claro como Ludueña, ¿no? Que se mueven todos, salen en línea y paz, clasic, ¿no? Toma, listearse, resuelve y finiquita el partido. Clara y contundente victoria del Santos de la Laguna, tres goles por cero sobre el Atlante. Creo que todos esperábamos un partido un poquito más cerrado y esperábamos más del actual campeón. ¡Gracias!